Quiero empezar por lo que terminaría. Yo he perdonado. Yo he perdonado a Manuel Benítez Pérez. Que ha sido muy valiente, pero a la vez muy cobarde. Y creo que eso es lo único que en su soledad y en su interior le rondará la cabeza a Manuel Benítez Pérez. No se puede obligar a nadie a que quiera, a que esté, a que venga. Pero sí se puede reivindicar el derecho a tu verdad y el derecho a existir. Uno nace porque alguien hace posible que esa vida surja, ¿no? Entonces uno puede reivindicar ese derecho, ¿no? A decir, yo soy. Ha tenido a su madre al lado y ha tenido una idea muy clara en su vida. Su verdad es la verdad de su madre, ¿vale? Y eso es así. Y su madre se lo contó un día y él nació con eso, ¿no? Y entonces, y él se lo contó al mundo. Tener hijos no es ir haciendo hijos por todos lados. El ídolo que he tenido, el espejo en el que me he mirado, el agua que he bebido. La persona que yo me quisiera convertir en él, como torero, como hombre, no puedo mirar eso. No entra en mis valores. Cuando tú conoces a los dos, no hay duda. Es que era una carca, ¿sabes? Por ejemplo, con mi cuadrilla he podido hacer algún comentario, o sea, los gestos, o algún gesto, o el salto de la rana, o algún gesto incluso dando la vuelta, algún... Y, jo, es que, o sea, es un calco. A veces parece mentira cómo la genética, ¿no?, puede actuar tanto en las personas. ¿Y esto lo hace usted porque se ha mirado mucho los vídeos de su padre o las películas de su padre o porque le sale de dentro? Pues que lo siento, ¿no? ¿Qué quiere que usted le diga? No, es que me extraña mucho. Esos rollos de la genética, esos líos, esas historias que yo no lo entiendo ni nada. Pero no de las ganas. Que yo eso no me lo explico, ¿no?, porque sin querer hacerlo me sale, ¿no? Sí. Y me siento orgulloso de hacerlo y hay gente que a lo mejor me lo recrimina. Oye, es que tú imitas y tal, pero imito a una persona que admiro. Yo la primera vez que lo veo a él, que fue un homenaje que le hicieron a Matías Pras, padre, comentarista taurino de toda época. A continuación, actuó el cordobés, que lo hizo con el ritmo y el brío de sus mejores momentos. Claro, todos los niños se levantaron y fueron para allá. ¿Tú qué? ¿Tú no vas? Sí, yo no creo que yo deba ir para allá porque... No, no, yo no voy. Venga, vamos. Venga, vamos. No eres capaz. Que no soy capaz, pero... Se sabía en el ambiente taurino que era hijo de Manuel Benítez, aunque no tuviera el reconocimiento. Total, que pum pum, me levanto, mira, yo iba andando para allá y a mí me van temblando las canillas, ¿sabes? Ya... Llego allí y ahora lo miro, pum, me mira, digo, ¿me puedes firmar aquí su nombre? Me firma, de repente, toda la gente que estaba en esa mesa larga empiezan a mirar aquí así, ¿sabes? Yo noto como que... se cierra un círculo alrededor mío y de él, ¿sabes? Eh... y me da la mano, ¿no? Aunque quisieran, a mí no me pueden borrar del mapa, ¿no? Como si fuese una pegatina. Cuando yo me acuesto de pequeño, o sea, de pequeño, de adolescente y tal, yo me creo un padre. Que es mi padre, que tiene su imagen, lógicamente, porque era la imagen de las fotos que yo admiraba. Te cuento, Paquirri, que en paz descanse. Y entonces yo noto que él me dice... Yo sé quién eres. A mí no me tienes que convencer. Y me da un calor, y me da una cosa, y me da un trato, y que yo me quedo loco, yo... Entonces cojo esa parte y me la llevo a mi imagen. Realmente estaba siguiendo sus pasos. Compadre, que no hace toro, por los fenómenos que eres, la raza que lo has hecho en el mundo, para triunfar como has triunfado. Y porque tenemos un niño bautizado entre los dos. El niño es mío, ¿eh? Va por ti. Vamos a ver. Ordena a los subalternos que se retiren, y el cordobés está citando al toro, justamente en los medios de la plaza. Ahí va. Parece que lo estoy viendo ahora mismo eso. Y ahora, señores y señores, acaba de tirar un espontáneo, acaba de saltar un espontáneo. Pegué un brinco desde arriba. Sin contemplaciones, el chico de Madrid se ha quitado el espontáneo del medio. El de al lado, una espontánea, una espontánea, pum, 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 salpé, salí corriendo para allí, para el toro. Yo no sabía ni para dónde iba, me crucé por allí en medio, total, bueno, que ahí fue la historia, ya ni pude pegar un pase, de allí me sacaron. La verdad que me pegaron un buen zarandeón. Me pegaron dos o tres zarandeos, ya me llevaron para adentro, me cogió la policía. Bueno, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué has hecho? ¿Te crees que una vez sí que se interesó por ti el propósito de algo que ocurrió, no? Pues me tiré espontáneo y, por lo que tengo entendido, llamo a ir a la comisaría para decirme que me soltaran, que no tenía importancia lo que había hecho. Yo creo que para él eso pasó desapercibido. No le dio ni importancia. Entonces, no creo que fuese la mejor manera de haber llamado su atención. También estoy seguro de eso. Al final no había más. Mi padre lo quiso hacer cuando nos casamos y Manuel Benítez estaba invitado a mi boda. Nos enteramos un día antes de la celebración que no iba a existir. Pero una vez más, pues tuvimos un no por respuesta y mi padre, hay una anécdota brutal de él, que llega a la finca Los Peralta, ¿no? Al cabo de las dos horas, llegó un camión con un cuadro que tenía mi padre del Benítez en... O sea, de dos por cuatro. O sea, una cosa bestial. Y lo colgó allí y dijo, tú no vendrás, pero tú vas a estar aquí hoy. Vemos, hay gente que conoce mucho a Benítez y me han dicho, sigue y pregunta mucho por el chico. Pregunta mucho. ¿Cómo le va? ¿Qué sabéis? Oye, ¿qué le ha pasado cuando ha tenido alguna acogida? Y además me reconoció que cuando toreaba se metía en un baño para escuchar a ver qué había pasado, le preguntaba a sus mejores amigos. Estaba muy pendiente de cómo le iban las cosas, ¿no? Yo digo siempre que me devolvió las ganas de reír, de vivir y de ser feliz. El primer año que llegué aquí me hice un montón de corridas con Manuel, donde yo conocía el hotel, el coche, la Plaza de Toros y poco más, ¿sabes? Y poco más. La monto en un fulgón y le digo, mira, esta es mi vida. Plaza de Toros, hotel y coche. Hay días buenos, hay días malos, hay días en los que él se sentía bien y quería hablar, hay días en los que no hablaba. Y yo aprendí, aprendí tanto. Bueno, cuando ves a Virginia como le mira, pues te das cuenta de muchas cosas. Creo que eso es también muy bonito. Y me encanta su historia con Virginia, eso también. Tenemos una familia muy bonita, yo estoy muy feliz de... de las cosas, ¿no? De los acontecimientos como se están dando, del día a día, de lo que compartimos. Y en ese aprendizaje estamos. Mucha gente pregunta, ¿pero cómo lo habéis hecho? Es que no hay nada. No hay nada detrás, ¿sabes? Así como yo hablo con Vicky y si le tengo que decir algo que no me parece, se lo digo y igualmente, ¿sabes? Ella conmigo y con Manuel. Pero que tenemos confianza y nos hablamos, nos contamos y, no sé, no siento que esa no sea mi familia. Creo que cualquier persona necesita conocer su identidad, ¿no? Yo creo que ya es bien triste sentir que no eres... que no eres querido, ¿no? Que hay un momento... que para mí es tristísimo, que es cuando él se saca la sangre por la mañana a las 10 y yo me la saco a las 11. En el mismo sitio, con los mismos médicos y dice, ha estado aquí hace un rato. O sea, me dio una tristeza esa sensación de... Qué triste es esto, ¿no? Oye, que es mío, que sí. Que sí, y qué más, y qué más. Lógicamente, lo primero que hago es venirme a mi casa, darle un abrazo a mi madre, mi madre llorando... Imagino lo felices que hubiésemos sido los tres. Manuel Benítez, Julio Benítez y Manuel Díaz toreando un tentadero los tres juntos. Una tarde de primavera en una finca, toreando vaquillas, riéndonos, diciendo, yo he estado mejor que tú, tú has estado peor, jajaja. Bañándonos en un río. Nos ha quitado eso. Bor85 Suscríbete a mi canal. ¡Gracias!